Autoridades argentinas ordenaron prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La orden fue emitida por el Supremo Tribunal de Justicia de Argentina. La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por la actual senadora contra la orden de arresto dictada por el juez Claudio Bonadio en diciembre de 2017, cuya ejecución el alto tribunal supeditó al resultado del pedido de desafuero ya cursado al Senado, que todavía no ha prosperado. Con la firma de sus cinco integrantes, Carlos Rosencrantz, Elena Higón de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatí, el Supremo desestimó el recurso por considerar que no se dirige contra una sentencia definitiva.